Kan Yaman y Demet Özdemir son uno de los mejores artistas de Turquía que pudieron cruzar las fronteras y alcanzar la fama mundial, gracias a su exitoso programa Eskensikus, The Alevird. Y últimamente, las ex coprotagonistas y la supuesta pareja han ocupado los titulares cuando ambos tuvieron nuevos desarrollos en sus vidas amorosas separadas. En un principio, fue Kan Yaman quien rompió con la presentadora deportiva italiana Diletta Leotta tras meses de noviazgo. A principios de enero, Kan le propuso matrimonio a Leotta de la manera más romántica, escribiendo, ¿Quieres casarte conmigo? en una pancarta de avión. Sin embargo, el amor entre la pareja turco-italiana no estaba destinado a ser, y el pasado mes de septiembre Diletta Leotta ha confirmado su ruptura con Kan y Yaman. En medio del torbellino de separación de Kan y Diletta en los medios, también se informó que Demet Özdemir también estaba rompiendo con el cantante turco Guzán Koş. El momento de las rupturas de Kan y Demet abrió la puerta a la especulación para una posible reconciliación. Y mientras los fanáticos de San Neymar ni Kandir y Tener Ken Cikus apoyaban su posible regreso amoroso, reaparecieron imágenes de su historia romántica. Entre esas imágenes se encontraba el viaje reclamado que Kan Yaman y Demet Özdemir hicieron juntos al Maldivas en septiembre de 2019. En ese momento, los fanáticos estaban convencidos de que Kan y Demet estaban juntos en la isla tropical a juzgar por las imágenes que solían compartir en las redes sociales desde los mismos lugares. Ahora veamos tus comentarios. Hermosos momentos inolvidables. Felicidad para ellos, gran amor y aprecio mutuo. Definitivamente son hermosos son el uno para el otro pero ... no se ... dan cuenta. Hermosos y únicos, son buenos el uno para el otro. No sirve de nada correr de un lado a otro, no sirve de nada huir el uno del otro, están hechos el uno para el otro no sirve de nada relacionarse con otros pares, no es bueno que corras como un top y si no te arreglas las estupideces que hagas, seguirán corriendo sin rumbo y no conducirán a ninguna parte. Y en poco tiempo tampoco significará nada para nadie. Tú mismo te construiste, y lo mismo también será destruido. Enamorado del amor, como son otros fans también, siempre busco la verdadera esencia de las personas, en todas las series, telenovelas que he visto, me enamoré de ti pureza, ingenio, humildad, amor, sencillez, cariño al toque, la belleza, las sonrisas y las miradas nunca las olvidaré y estoy seguro de que los otros fans tampoco las olvidarán, ¿crees que fue un cuerpo curado o una cara bonita lo que me enamoró de ustedes? No. Era la esencia del amor. Como yo, otros fans también se enamoraron de ti por la misma razón. Fue esta esencia la que nos encantó, la que nos hizo admirarte. Incluso hoy no te olvidamos y nunca te olvidaremos. Espero que se reconozca el amor que te tenemos. Estupendo, maravilloso. Aquí se puede ver la chispa entre ellos y creo que nunca se ha apagado. El amor verdadero y la comprensión solo ocurre una vez en la vida, no la dejes escapar. ¿Qué tonterías leí y por qué debería estar juntos? Si estuviera con todos con los que trabaja en películas, tendría un aren, créanme, algunos de ellos probablemente tuvieron una aventura, pero esta no es una razón para estar juntos. Proxeneta Sí, hay una química increíble entre estos dos actores, ¡qué pareja perfecta! Me encantaría ver la secuela de Dremivir y verlos juntos en otras series también y tal vez en la vida real. Ojalá. Dorothy estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste, nadie puede fingir también para mí una obra maestra del amor verdadero. Rezo todos los días para que todas las piedras y la envidia sean derribadas y nuestros seres queridos se reencuentren para siempre y reconozcan que nunca lo harán. Sé feliz separado seguro que la envidia fue total de colegas profesionales siempre estaré enamorado de ellos siempre los apoyaré y quiero velocidades en la televisión brasileña la prensa turpia es auténtica bruta estoy de acuerdo contigo también creo en el amor verdadero por para mí son insustituibles y no se acabó es solo dormir nombre no se acabó pero creo que llegará el momento y ambos serán más maduros para afrontar todo con la cabeza en alto y odorot y siempre estaré entre la multitud. Escribiste todo lo que quería escribir. Sanem y Can son la pareja más perfecta. Por eso los dos deberían volver a estar juntos. A mucha gente le gustaría eso. Con la pareja o no son perfectos juntos actor y actriz increíble y hermosa que no tiene defectos espero ansiosa nueva serie con Demet y Can no tenga la misma química perfecta Dios los bendiga siempre fan de Brasil siempre. En efecto, deja que Demet y Jim no digan que no amas, no te fuerces a engañarte a ti mismo que no te amas, te amas, pero alguien o alguna palabra te lo impidió. Es verdad. Quiero verlos siempre trabajando juntos. Los amo juntos. Seguro que acabarán juntos y hasta viejos. Can y Sanem ustedes son imbatibles, no hay nadie como ustedes, una hermosa pareja. Imposible olvidarlos, Can y Sanem estarán en nuestros corazones para siempre. Mi pareja favorita a la que amo tanto. Si Can y Demet realmente protagonizan esta película? Es posible que los sentimientos puedan reavivarse con renovado vigor. Los sentimientos reales no se pueden reproducir con tanta sinceridad. Que este trabajo conjunto sea fácil. Esperanza de éxito. Quieres verlos, verlos. Son geniales. En la vida pasa todo lo que está destinado desde arriba, así será. Esperamos con ansias tu película. También creo que, tarde o temprano, Demet of Demir y Jim Yaman estarán juntos, tanto amor les fue dado del todopoderoso, pero todavía no entienden, pero entienden las palabras de los demás, te amanos. Los apoyo mucho también creo en el amor que sienten el uno por el otro y que están juntos de alguna manera. Quizás decidieron quedarse entre ellos por culpa de la prensa turca, que es muy cruel. Me encantan los dos son muy parecidos, almas gemelas y está escrito en las estrellas con el dedo de Dios. Estoy de acuerdo contigo, y puedes ver que no pueden manejar una relación como antes, Demet está en una relación para ayudar a este cantante que compró seguidores, y solo repara sus fotos juntos con demasiada formalidad. Y digo más. Cuando los turcos aman, nunca olvidan. Incluso puedes tener citas como la pasión, el propio Kandiaman dijo, solo amé una vez. Los dos tienen todo para estar juntos, profesión, inteligencia, belleza, encanto, educación, familia, respeto y como si todo eso fuera suficiente, gran química y gran amor, Kandiamame Demetozdemir para siempre, es imposible haber tocado nuestros sentimientos así mucho y nuestras emociones y no sentir nada el uno por el otro, nadie en este mundo representa tan bien, solo puede llevar a un gran amor, no los voy a actuar no con otros socios, no importa cuánto lo intenten y lo intenten, hay sin sexaperal y sin emoción, esperamos con esperanza para actuar juntos de nuevo. Me encantaría que hicieran otra serie juntos, la volvería a ver con mayor placer. Los amo les deseo todo lo mejor sería un gran placer si hicieran otra serie juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!